Suenan, suenan, suenan las maracas Suenan, suenan, suenan sin parar Vamos a sonar nuestras maracas En el cuerpo y vamos a bailar Vamos a sonar nuestras maracas En el cuerpo y vamos a bailar Ponlas en tus rodillas Chiqui, 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 chiquicha Ponlas en tu cadera Chiqui, 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 chiquicha Ponlas en tus sombritos Chiqui, 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 chiquicha Ponlas en tu cabeza Chiqui, 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 chiquicha Suenan, suenan, suenan las maracas Suenan, suenan, suenan sin parar Vamos a sonar nuestras maracas En el cuerpo y vamos a bailar Vamos a sonar nuestras maracas En el cuerpo y vamos a bailar Ponlas en tus rodillas Chiqui 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 chiquicha Ponlas en tu cadera Chiqui 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 chiquicha Ponlas en tus sombritos Chiqui 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 chiquicha Ponlas en tu cabeza Chiqui 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 chiquicha